¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a este su canal. Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo esta comparación que ustedes tanto me solicitaron en mis redes sociales. Y bueno, hoy vamos a estar simplemente comparando los productos que vienen en la bolsita de Ipsy con la bolsita de Sephora. Si aún no están participando en la rifa de 15 días de regalos con Cori, porfa, vayan a ese video. Aquí abajo les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Hasta el 30 de diciembre tienen para participar. Es decir, todos los días de a partir de que vean este video hasta el 30 de diciembre vamos a estar escogiendo a una personita ganadora. Así que quiero que ustedes, todas las personas suscritas a mi canal, participen. ¿Ok? Bueno, entonces primero voy a comenzar por ver la bolsita de Ipsy que ya la tengo aquí más o menos abierta. Y bueno, para la bolsita de Ipsy diciembre viene esa tarjetita que no estoy segura qué significa este. Supongo que solo es el tema de esta vez. Pero miren, esta bolsita yo estoy segura que les va a encantar porque cuando yo la vi yo estaba como wow, qué bolsita más hermosa. Creo que de todas las que me han mandado, esta ha sido una de mis favoritas. Pero la verdad es que he tenido varias favoritas. Y esa es una cosa que me encanta de Ipsy. Que no solo los productos que vienen en la bolsita son buenos, sino que también como la bolsita en sí siempre se pueden utilizar para otras cosas. Y miren esta qué hermosa está. Está así como peludita de encima. Me encanta, me encanta. Creo que esa es una de mis favoritas. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí adentro el día de ahora. Y bueno, esta ya la había abierto, pero la verdad es que no había visto los productos que venían. Así que vamos a ver qué nos han enviado el día de ahora. Ok, les voy a enseñar el primer producto. Y el primer producto es este de Tarte. Y bueno, a mí Tarte me encanta. Es una buenísima marca. Y este es un Glossy Lip Paint. Creo que yo tengo, de hecho, este color, pero lo tengo en color mate. Y sinceramente, ese color casi no me gustó. Pero vamos a probar este otro. Y la verdad es que está bien bonito. Y la presentación está bien chiquitita. Pero bueno, luego tenemos un primer. Este primer es el que yo utilizo, bueno, el que he estado utilizando últimamente. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque no le deja uno el rostro súper cargado. Entonces, este es el que he estado utilizando y viene en versión pequeñita. Ya sé que me va a encantar. Así que este, de hecho, es perfecto para cuando me voy de viaje. Luego tenemos este otro que es un spray de esta marca que no sé cómo se llama. Ua, 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 Ua. No sé cómo lo pronunciarían. Pero bueno, este es un spray para ondular el cabello. Y vamos a ver si tiene algún olorcito. Supongo que este producto se aplica antes de ondular el cabello para que lo proteja y ayude a formar el rizo. No estoy segura, pero no dice aquí mucho, sinceramente. Luego tenemos un delineador. Y este es de la marca Hikari. Y me parece que de este sí ya me habían enviado anteriormente. No puedo abrirlo. Pero bueno, es un delineador negro que seguramente me van a ver utilizar. Es de esta marca Hikari. Y luego tenemos un brillo labial de... ¿De qué es este? De Peppermint. Uuuh, huele rico. Está bien rico. Pero de este ya tengo como no sé cuántos productos para los labios. Esos serían los cinco productos. Si se dan cuenta, son unos productos bastante pequeñitos. Son cinco productos que vienen. Este delineador seguramente va a ser bastante útil. Este, ahora que ando mi cabello más rizado, que me gustan darlo así más al natural, creo que va a ser perfecto. Así que son cinco productos. Y vienen cuatro que me parecen muy, muy buenos. Solamente el brillo como que, no sé, no me emociona tanto. Pero bueno, vienen cinco aquí. Y esa es la bolsita de Ipsy. Y quiero ver de Sephora. Vamos a ver qué trae esta bolsita de Sephora. Y les voy a decir que la bolsa de Sephora se ve más emocionante. Y bueno, viene así. Esta es una bolsita. La verdad es que no sabía cómo iban a venir estas bolsitas. Si iban a venir diferente. Pero lo que les dije la vez pasada, la bolsita no es de tan buena calidad quizá como estas bolsitas de Ipsy. Y dice, I take the party with me. Y dice Sephora Play. Así que vamos a ver. Lo que me gusta de Sephora es que trae este como manual donde vienen todos los productos. Y explica cómo utilizarlos. Viene una descripción. Y viene como algunos tips. Así que eso es lo que me gusta de Sephora. Creo que como que se toman bastante el tiempo para hacer esto. Y también viene una tarjetita como para un descuento. Esa es la bolsita. Está bonita. Y parece que vienen más productos, más grandes. Vamos a ver. Ok. El primer producto que viene es este de Urban Decay. Que es un setting spray. Que no está tan pequeñito, sinceramente. A veces se me olvida aplicar el setting spray. Pero la verdad es que a mí, en lo personal, casi siempre me duran bastante los maquillajes. Porque siempre me gusta preparar bastante la piel antes de aplicar cualquier otro producto. Pero bueno, viene este de Urban Decay. Luego viene un dry shampoo de esta marca que se llama Detox. Y bueno, yo en lo personal no me encantan dry shampoo. Porque, no sé, siento que como que me obstruye más el folículo del cabello. Y como a mí se me está cayendo un poquito, no me gusta que se me, no sé. Es un poco extraño. Pero no me gusta como dejar productos como en mi cuero cabelludo. Porque se me ensucia más rápido. Pero bueno, vamos a probar este. Ahora viene también un producto de, de hecho, de la marca de Sephora. Porque Sephora tiene también su línea de maquillaje. De productos de maquillaje. Y me han enviado un Cream Lip Stain. Y es rojito y viene en pequeñito. Miren qué chiquitito esto, por Dios. Está en tamaño miniatura. Y es un Cream Lip Stain. Se lo voy a enseñar por acá. Este es el color. Se lo voy a enseñar más cerquita. Es un rojo. Es un Lip Stain. Y les voy a enseñar el otro que ya no, no se lo enseñé. Perdón, lo siento. Pero bueno, se lo voy a enseñar aquí rapidito. Este es el que venía. Este es el Lip Gloss de Ipsy. Se llama Glossy Lip Paint. Y es este color. Está muy bonito los dos colores. Pero bueno, estábamos con Sephora. Y también viene, wow, viene un Smoky Eye Mascara. Este es una máscara de pestañas. Que está bastante bonito. Bueno, este es de Bobbi Brown. Y Bobbi Brown es muy buena marca. Aunque sinceramente no tengo producto de Bobbi Brown. Pero sé que es muy bueno. He visto muy buenos reviews. He visto muy buenos comentarios de Bobbi Brown. Y no he utilizado ninguno. Así que este va a ser el primero que voy a utilizar de Bobbi Brown. A ver qué tal nos va. Lo único que sé es que es un poquito costoso. Así que por eso no lo he comprado. Luego tenemos este. Es un primer de Make Up For Ever. Dice Step 1. No sé cuál sería el Step 2. Pero es un primer. Y es de Make Up For Ever. Y viene así en pequeñito. También viene un perfume de Elizabeth and James. Se ve así. No sé si ustedes ya lo han probado. Pero vamos a oler. Uf. Huele un poco fuerte. Creo que esa no es una muy buena estrategia para oler perfumes. Pero yo no sé nada de nada. Así que. Ok. Ese es un perfume. Pero sinceramente no estoy segura que me guste. Huele un poco extraño. Y huele un poco fuerte. Y no sé. A mí los perfumes como demasiado fuertes. Me dan hasta dolor de cabeza. Y me pongo como un poco rara. Pero me duele la cabeza. Estaba viendo aquí. Y bueno la verdad. En la bolsita de Sephora vienen seis productos. Aunque son bastante pequeñitos. Pero vienen más que el de Ipsy. Ahorita como así a grandes rasgos. Las dos bolsitas han venido bastante buenas. Las dos bolsitas traen como productos que me gustan mucho. Que voy a utilizar porque trae esta de Sephora Place. Trae Make Up For Ever que es una buena marca. Bobbi Brown que es una buena marca. Y Urban Decay que también es una buena marca. Y aparentemente el brillo que les mostré. Ese es un brillo labial mate. Así que está muy bonito el color. Pero es un poquito pequeñita. Pero bueno igual todos están muy bonitos. Pero sin embargo la de Ipsy me sigue gustando la bolsita. Está hermosa. Obviamente la voy a seguir utilizando. Así que bueno eso sería básicamente todo por las dos bolsitas mis queridos amigos. La verdad es que las dos vienen muy buenas como les digo. Pero la única diferencia es la bolsita. Y eso sería todo por el video de ahora mis queridos amigos. Déjenme saber si les ha gustado esta comparación. Y si quieren que sigamos haciéndolo para los próximos meses. Yo con gusto lo puedo hacer. Y solamente mostrarles aquí los productos rapiditos. Y bueno déjenme saber qué piensan de todos estos productos. Si hay algún producto aquí que ya han probado. Que les gusta. Y que yo mencioné. Déjenmelo saber todo en los comentarios aquí abajo. Y otra cosa. No olviden participar en la rifa. Porfa. Estoy entregando muchísimos premios. Y no quiero que ustedes se pierdan esta rifa. Que me parece increíble. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.